Pensa Olimpia, pensa, pensa Silva. Cierro los ojos y me imagino un cabezazo de Zárate. El arquero da rebote y Romaña de atropellada, por ejemplo. Me imagino cosas. Tiro libre para Olimpia. Hugo con la zurda, Silva de derecha. Gol, gol, mateo, gol, olimpia, mateo, la barra de atropellada, gran centro de A de A de Silva. Mateo entró, le puso la frente a la pelota y el arquero que salió mal mete el frentazo y la pelota va al fondo del arco del Atlético Nacional para que festeje el país, para que explote la nación franjeada. Mateo Gavarra, señores, el sargento de la defensa. 20 minutos del primer tiempo. El rey de copas muestra credenciales. El rey de copas muestra la tarjeta en esta Copa Libertadores. Olimpia 1, Atlético Nacional 0. Mateo se terminó adelantando a todos y más a Miers. El centro de Alejandro Silva, el centro de la muerte. Pero qué van a saber. Mateo terminó atropellando y terminó metiendo la pelota adentro. Sí, el sargento hace las cosas más fáciles en el Defensores del Chaco. Y gana el más grande del fútbol paraguayo. Gana el tricampeón de América, Mateo Gavarra. Abrió la cuenta a los 19 minutos. Gana el equipo de Diego Aguirre. Gana el grande, señores. En el clásico. En uno de los tantos clásicos que tiene Sudamérica. Ya está ganando el equipo de Cano. ...del segundo tiempo. Y avanza a correr Hugo Fernández. Está Paiva solo por el centro. Pelota para Paiva. Está el segundo. Paiva. Gol. Gol, carajo. Gol. 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 Olimpia. Guillermo Paiva. Paiva parecía solo. Y la cabecera del área metió un derechazo para marcar el segundo. Para que corra Aguirre y se abrace con el Guille. Dentro de la cancha. Golazo de Olimpia. Golazo del Rey de Copas. Para demostrar nada más. Que la Copa es para equipos grandes. La Copa es para equipos grandes. Y Olimpia marca el segundo, señores. Seis. Seis minutos del segundo tiempo. Olimpia 2. Atlético Nacional de Medellín 0. La Copa es para los grandes. Señoras y señores. Guillermo Paiva. Es el autor del segundo gol del partido. Pero por favor, lo que fue Boguito. Terminó dándole la asistencia. Y Paiva muy tranquilo. Demasiado tranquilo. Terminó dándole la pelota. Terminó enganchando hacia adentro. Pateó cruzado. Nada que hacer para Miel. Ganó Olimpia 2 a 0. 44 y medio. Algún muchacho estará dándole un abrazo a su papá. En la sala viendo el partido. Diciéndole, papá, me voy a la casa de mi amigo a festejar la victoria del decano. Alguna madre estará rezando por su hijo porque va a volver tarde a casa. Se festeja. El centro la tiene Torre. Le pegó. ¡Gol! 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 ¡Diego Torres! Para que la fiesta sea completa. Para que la fiesta sea completa en Zajonia. Diego Torres metió un derechazo. Para que todo el defensor exalte. Para que todo el país festeje. Para que todo el país estalle de alegría, estalle de emoción. Recién es fase de grupo. Pero alguna lágrima se me está escapando en este momento. Acordándome de todo lo que pasamos con él. Con nuestro querido Olimpia. Gol de Torres festeja. Gol de Torres festeja tu Olimpia. Mi Olimpia. Nuestro Olimpia, querido. Olimpia, gana 3 a 0 en la noche de Copa Libertadores. Señoras y señores, pero qué golazo acaba de hacer Diego Torres. Un poema lo impensado, terminó parando la pelota y le pegó de aire. Nada que hacer para Kevin Miers, que se lanzó cuán largo es, para hacer más espectacular el gol. La pelota se metió en una esquina. Olimpia, Olimpia está abusando del Atlético Nacional. Sí. El partido está 3 a 0. Sí. Olimpia tiene 3 Copa Libertadores. Sí. Olimpia busca más que nada ser lo que ya está haciendo. Gana el decano. Gana el tricampeón de América. Señores, en el Defensores del Chaco. Ya está viviendo una fiesta. Y gana el más grande del fútbol paraguayo. ¡Gracias!